Bendito el lugar, y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, para Limarí, bendito el hermano, que nos puso a punto de ahí, bendita la tu presencia. Es el país de mi boda. Bendito Dios por encontrarnos, en el camino, y de quitarme esta soledad, en mi destino, bendita la luz, bendita la luz en tu mirada, bendita la luz. Bendita la luz en tu mirada, desde el alma. Bendito el lugar, bendita la luz en tu mirada, bendita la luz en tu mirada, bendita la luz en tu mirada. En el camino, y de quitarme esta soledad, en mi destino, bendita la luz. Bendita la luz en tu mirada, bendita la luz. Bendita la luz en tu mirada, bendita la luz. Bendita la luz en tu mirada, bendita la luz en tu mirada, bendita la luz. la luz de tu mirada, bendita la luz.